Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos y en Cuenca, parada intermedia de los antiguos arrieros, vamos a cocinar su plato más típico, el ajo arriero. Muy buenas pareja, Aurora y Emilio. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Parece un mariachi. Dos de padre y uno de madre, tres guadalajaras. ¿Y a qué os dedicáis? Yo soy maestra de educación infantil en un pueblecito muy pequeño llamado Villalba de la Sierra. Y yo soy también maestro, pero ya estoy jubilado desde el año pasado. Maestros y arrieros por un día, porque ¿qué ingredientes me habéis traído para la receta? El ajo arriero lleva patata, bacalao, ajo, aceite de oliva virgen extra y lleva pan. Y el huevo para decorar. Primer pasito. El pelar las patatas, los ajos y desalar el bacalao. ¿Quiénes serán los arrieros? Pues mira, la palabra arriero viene de arre. Arre es una caballería, un animal de montura, una bestia de carga. Y el arriero es la persona que dirige a ese arre. Bajaban bacalao y bajaban hierro del País Vasco a Sevilla y subían de Sevilla principalmente aceite. ¿Por qué el ajo arriero era la comida de los arrieros? Necesitaban alimentos muy potentes porque su trabajo era un trabajo muy duro. Que tienen que ser alimentos no perecederos. ¿Qué puede aguantar? Pues bueno, las patatas, el aceite, el bacalao que está salado y pan duro. Seguro que se les quedaba duro. Las patatas las partimos, las ponemos. ¿Tiempo de cocción? Unos 20 minutos. Los dientes de ajo, tres dientes de ajo y... El bacalao también, ¿no? ¿De salado? Sí, de salado, de salado. Porque los arrieros lo traían salado para que le duraran más. Y cuanto más salado mejor. Ahora lo que tendremos que hacer será separar la patata y el bacalao en este recipiente más grande que es donde lo vamos a picar. ¿Y el caldito? El caldo se separa. El caldo lo dejamos simplemente para mojar el pan. Ahora desmigajamos un poco del pan que lo ideal es que sea el día anterior pero claro, los arrieros con tanto viaje pues se les quedaba duro, duro. Ya te he desmenuzado las miguitas. Fenomenal. ¿Qué hacemos? Pues vamos poniéndolos en el caldo para que se haga una pequeña pasta que vamos a añadir a la patata. ¿Y tú, Emilio? Fuerza y bueno, pues desmigar todo lo que se pueda. Arrieditos somos y ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a mezclar el pan con la patata y el bacalao. Y echamos un chorrito de aceite. ¡No tanto chorro! El misterio del ajo está sobre todo en el aceite. Cuando el aceite ya se quede por arriba y no pueda coger más la pasta, ese es el punto para decir, ahora hemos acabado el ajuaguero. Hemos decorado con un huevo cocido y un poquito de aceite crudo. Bueno, tengo unas ganas de probar el ajuaguero que también le llaman atascaburras. No sé yo, a ver. Vamos a probarlo. ¿Cómo está? Pero bueno, qué textura tan delicada. Está buenísimo. Plato de príncipes, no de adhielos, te lo digo yo. ¡Gracias!